Kevin Durant es LeBron James, pero esos grandes jugadores cuando sus equipos lo han necesitado han estado allí, incluyendo a Kevin Durant, que cuando no aparece Stephen Curry en Golden State desde el 2016 hasta el 2019, 2017 hasta el 2019, Durant era quien se ponía la capa. Pero yo noto como que es un lamento tuyo, tú te fijas en una posición, le estás dando, me gusta eso, porque notas tu imparcialidad, pero te siento como que en el fondo, yo siento como un dolor, como un dolor, como un dolor, y la gente lo sabe, mire la gente, la línea está llena, y es para eso. Yo lo digo siempre, lo que pasa es que ustedes, para darle más color al segmento, relajan con el tema, porque yo soy vertical, yo el que tengo que traerle dentro, yo no soy familia, yo no cobro, Stephen Curry no me manda un chequecito para ser relacionado al público, se esconde en el último cuarto. Se esconde en el último cuarto, sí, porque yo sé, yo sé, yo sé, hay federados que, yo sé, pero, pero, Stephen Curry tiene que ponerse las pilas si quiere cambiar la percepción, porque la percepción es latente, es real, señores, los últimos tres partidos, si bien es cierto que Golden State termina ganando los encuentros porque está defendiendo mucho mejor de lo que ofende, porque para el que no lo sepa, la séptima mejor defensa que tiene la temporada es la de Golden State, pero ellos están décimo cuartos en ofensiva, son mediocres, están en la media de la tabla, obviamente cuando digo mediocres no estoy hablando de ribetes similares a los de Russell Westbrook, ni a la defensa de los Ángeles Lakers que en los cinco partidos que han jugado en esta temporada han permitido en todos más de 115 puntos, pero eso va muy de la mano porque los Lakers están jugando muy rápido, entonces si tú juegas muy rápido y defiendes poco te van a meter 115 puntos o más con bastante frecuencia. Curry tiene que ponerse las pilas, tiene que ponerse las pilas en la chiquita, en la chiquita tiene que ponerse las pilas, no es meter 36 en tres cuartos y sentarte, tú no tienes el trabuco de antes, que tú entrabas al último cuarto ganando de 24 y no tenías que volver a entrar, este equipo necesita, porque hay un viaje de muchachos que están subiendo o que son inconsistentes, que necesitan que en el último cuarto Curry se ponga las pilas y cómo es posible que Steve Kerr tenga los primeros siete minutos del último cuarto a Curry sentado, lo enfrió, es el que de por sí se esconde en el último cuarto, no sé si es apellido, no sé cuál es el apellido de la esposa de Dell Curry, pero puede que sea Houdini, puede que Stephen Curry sea Stephen Ward del Curry Houdini y sea tataranieto de Houdini el primero que empezó a desaparecerse. Tú sabes que hay una generación que no sabe quién es Houdini, tú tienes que decir que es un... Houdini era un mago hace unos 80 años. Hay una generación que está saliendo del colegio ahora, que nos escucha en la radio. Ricky, Ricky Rabelo, por ejemplo. Pero ahí entra el compañerismo, el complemento. No, pero que él... Ella lo acaba de hacer bien porque ella lo expone. Ella lo que tiene que decir, ella lo que tiene que hacer es entrar, entrar y dar, insertar el comentario, Houdini fue esto y esto, sígalo Jorge, porque todo es un complemento. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien, lo que pasa que él no estaba pendiente. Ya yo estaba buscándolo en Wikipedia para ayudar. Para cerrar, Washington Wizards tiene cuatro victorias en sus primeros cinco enfrentamientos de la temporada. Ahí lo hay. Gracias por ver el video.